Buenas noches. Vamos a ofrecer un Santo Rosario a nuestra Madre del Cielo y a nuestro Padre Dios para rogar por el alma de nuestros hermanos Micaela Cervantes Lugo, Lorenzo Frías Quevedo, Esteban Cerón. Señor, por este hermano Esteban que el día de ayer has llamado a tu lado Señor, te ofrecemos este Rosario por el Señor para que muy pronto lo puedas recibir en el cielo y que le des consuelo, mucha fortaleza a la familia de Esteban. También Señor, te ofrecemos este Rosario por Carlos Antonio Dorado Padilla por Irma Pineda Alfonso Valdés Reina Burgos Pineda por Alejandro Pulido Hernández Mario Ernesto Malagón Fernández Alejandra Rodríguez Fernández por la familia Mendoza Mondragón por la familia Mendoza Mendoza por la familia Olvera Hurtado por Miriam Cruz por Margarita Elizalde por María de Lourdes Romero Chávez por Enrique Rojas por Jorge Alberto Domínguez Pérez por María Patrocinio Soto Elías Fonseca Francisco Sánchez Hernández Ascensión Hurtado María Guadalupe Tinajero Moisés Hurtado Arturo Tinajero Fernando Alarcón Jesús Pérez Moreno Irving López por Mico por Gema Castañeda Margarita Rivera Recén por Irma Eurosa por Víctor Victorio por Carmen Campos Gutiérrez por Alfredo Márquez por Jacinta Martínez Correa por Brígido Martínez Correa y por Alfredo Rodríguez por todos ellos Señor te ofrecemos este Santo Rosario perdona sus faltas Señor y no tardes si es tu voluntad abrirles muy pronto las puertas del cielo te lo pedimos confiando en tu misericordia Señor Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pésame Dios mío me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú antes quería haber muerto que haberte ofendido propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Señor mío Jesucristo por tu agonía sacratísima y por la oración por la cual rogaste por nosotros en el huerto de Getsemaní porque sudaste sangre con tanta abundancia que corrió por la tierra ruégote que por la muchedumbre de sudor sangriento que angustiado derramaste por nosotros pecadores te dignes ofrecerla y presentarla al Padre Eterno contra la muchedumbre de todos los pecados de estos hermanos nuestros ya mencionados y líbrales en esta hora de las angustias que por sus pecados temen que han merecido tú que vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea primer misterio glorioso se rezan los miércoles y los domingos la resurrección del Hijo de Dios oh María Señora alegría de los justos y consuelo de los pecadores este Padre nuestro y diez Ave Marías te los ofrecemos en memoria de la alegría que tuviste viendo resucitado y glorioso a tu santísimo Hijo suplicamos que así como con la presencia de Jesús recibieron con alegría las almas de los santos padres en el limbo la tengan también el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén si con tu sangre preciosa Señor le ha redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa por el alma de nuestros hermanos todos debemos rogar que Dios los saque de penas y los lleve a descansar descansen en paz así sea yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo exclamar tuyo soy tuyo soy toma mis manos te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh Padre tuyo soy tuyo soy cuando de rodillas te miro oh Jesús veo tu grandeza y mi pequeñez que puedo darte tan solo mi ser tuyo soy tuyo soy toma mis manos te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh Padre tuyo soy tuyo soy segundo misterio glorioso la ascensión del Hijo de Dios oh María Madre de Dios llena de sumo gozo en la subida a los cielos de tu Santísimo Hijo en compañía de los santos padres que libertó de la oscura cárcel de Limbo llevándolos consigo a la gloria este Padre nuestro diez Ave Marías te los ofrecemos suplicándote que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio sean libres de aquellas penas y llevadas por manos de los santos ángeles a la gloria Amén todos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén si con tu sangre preciosa Señor le ha redimido que le perdone este pido por tu pasión dolorosa por el alma de nuestros hermanos todos debemos rogar que Dios los saque de penas y los lleve a la gloria a descansar descansen en paz así sea tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles oh María dulce esposa del Espíritu Santo este Padre nuestro y diez Ave Marías te los ofrecemos por el gozo que tuviste cuando bajó el divino Espíritu sobre ti y sobre todos los apóstoles para que con la ausencia de Jesús no quedaran huérfanos por él te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio salgan a gozar de los brazos de Jesús en la gloria amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora ruega Señor por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén si con tu sangre preciosa Señor le ha redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa por el alma de nuestros hermanos todos debemos rogar que Dios les saque de penas y los lleve a la gloria a descansar descansen en paz así sea tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar cuarto misterio glorioso la asunción de María a los cielos oh dichosísima María que entregaste tu purísimo espíritu en la hora de la muerte en manos de tu santísimo hijo y después unido al cuerpo resucitase glorioso este padre nuestro y diez ave marías te los ofrecemos pidiendo que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio sean libres de sus penas y te acompañen en la gloria amén todos padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén si con tu sangre preciosa señor le ha redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa por el alma de nuestros hermanos todos debemos rogar que Dios los saque de penas y los lleve a la gloria a descansar descansen en paz así sea tú tú necesitas mis manos mis cansancios que a otros descansen amor que quiero seguir amando Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado he dejado mi barrica junto a ti buscaré otro más quinto misterio glorioso la coronación de nuestra señora como reina del cielo y la tierra oh soberana virgen maría madre de dios que resucitada en cuerpo y alma fuiste sublimada a la gloria y coronada como emperatriz de los ángeles y de los hombres este padre nuestro y diez ave marías te los ofrecemos suplicando que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio por tus ruegos sean libres de las penas que padecen y sean coronadas de gloria y que en compañía de tu santísimo hijo te amen por todos los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén si con tu sangre preciosa señor le ha redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa por el alma de nuestros hermanos todos debemos rogar que dios los saque de penas y los lleve a la gloria a descansar descansen en paz así sea oh soberano santuario sagradio del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezan tu rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima y castísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las mañanas cuando me levanto mi primer suspiro lo dedico a ti y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí santa maría ruegale a jesús que perdone esta alma que la lleve al cielo que por ella fuiste clavado en la cruz dios te salve maría madre de dios hijo virgen purísima y castísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén estas son señora tres aves marías que toda mi vida yo te prometí y te ruego que cuando yo muera piadosa en tus brazos me lleves me lleves a ti santa maría ruega le a jesús que perdone esta alma que la lleve al cielo que por ella fuiste clavado santo en la cruz dios te salve maría esposa del espíritu santo virgen purísima y castísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las noches antes de acostarme con tierna plegaria me dirijo a ti y me duermo tranquila y soñando que tus bellos ojos velan sobre mí santa maría ruegale a jesús que perdone esta alma que la lleve al cielo que por ella fuiste clavado en la cruz dios te salve maría templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por ellos y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén estas salves que aquí hemos rezado son las indulgencias que al cielo han llegado santa maría ruega le a jesús que perdone esta alma que la lleve al cielo que por ella fuiste clavado en la cruz señor ten piedad de ellos cristo ten piedad de ellos señor ten piedad de ellos cristo óyenos cristo escúchanos padre celestial que eres dios ten piedad de ellos hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de ellos espíritu santo que eres dios ten piedad de ellos santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de ellos santa maría ruega por ellos santa madre de dios ruega por ellos santa virgen de las vírgenes ruega por ellos madre de jesucristo ruega por ellos madre de la divina gracia ruega por ellos madre purísima ruega por ellos madre castísima ruega por ellos madre inmaculada ruega por ellos madre admirable ruega por ellos madre amable ruega por ellos madre del buen consejo ruega por ellos madre del creador ruega por ellos madre del salvador ruega por ellos madre de la iglesia ruega por ellos virgen prudentísima ruega por ellos virgen venerable ruega por ellos virgen digna de alabanza ruega por ellos virgen poderosa ruega por ellos virgen misericordiosa ruega por ellos virgen fiel ruega por ellos espejo de justicia ruega por ellos trono de sabiduría ruega por ellos causa de nuestra alegría ruega por ellos vaso espiritual ruega por ellos vaso honorable ruega por ellos vaso insigne de devoción ruega por ellos rosa mística ruega por ellos torre de david ruega por ellos torre de marfil ruega por ellos casa de oro ruega por ellos arca de la alianza ruega por ellos puerta del cielo ruega por ellos estrella de la mañana ruega por ellos salud de los enfermos ruega por ellos consuelo de los afligidos ruega por ellos refugio de los pecadores ruega por ellos auxilio de los cristianos ruega por ellos reina de los ángeles ruega por ellos reina de los patriarcas ruega por ellos reina de los profetas ruega por ellos reina de los apóstoles ruega por ellos reina de los mártires ruega por ellos reina de los confesores ruega por ellos reina de las vírgenes ruega por ellos reina de todos los santos ruega por ellos reina concebida sin pecado original ruega por ellos reina elevada al cielo ruega por ellos reina del santo rosario ruega por ellos reina de la paz ruega por ellos cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónalo señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo oye no señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de su alma bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por ellos y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismísimo jesucristo nuestro señor amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto y de nuestra nación la unión y el feliz gobierno que el no cristiano conozca a dios y el que sea alejado reconozca sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe goce puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en tu compañía en el cielo amén reina del santísimo rosario ruega por ellos y por nosotros viva la gracia muera el pecado dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea ofrezcamos una oración por las benditas almas del purgatorio padre eterno soberano dios envía tus ángeles a sacar del purgatorio esta alma por quien es mi intención rogar te suplico la presentes en tu gloria y te pido señor que la parte que le falte satisfacer por sus culpas se las perdones por los méritos de las penas de tu hijo mi señor jesucristo y te ruego mi creador misericordioso no sea riguroso en mi juicio y no nos dejes caer en la tentación librándonos de todo mal amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y sola nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dios los bendiga mis hermanos y reciban este santo rosario que ofrezco por las por los familiares de ustedes ya difuntos que por la misericordia de dios todos ellos descansen en paz y